La mañanera de Palacio Nacional no es un ejercicio de información, sino de distracción. El presidente siembra ruido y cortinas de humo para ocultar los temas de los que no quiere hablar, porque lastiman su ego y nos muestran la verdad de las cosas. Apenas esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al periodista Jorge Ramos que México es un país pacífico. Esta es una más de sus mentiras. Se necesita mucha indiferencia al dolor humano y muy poco respeto a la inteligencia de los ciudadanos para poder decir que México es un país pacífico. Que se lo diga a las y los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos sociales más lastimados por la violencia de los delincuentes y el abandono del gobierno. A los jóvenes mexicanos la delincuencia les está robando el presente y el futuro. Ser joven es ser atrevido, ser curioso, ser innovador. Ser joven es romper los moldes, retar al sistema, conquistar sueños, descubrir y aprender. Ser joven es ser libre, pero donde gobierna el miedo no puede haber libertad. De acuerdo a los datos del INEGI, no a los otros datos del Palacio Nacional, los homicidios y la violencia son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. En lo que va del sexenio han ocurrido más de 60 masacres de jóvenes, un promedio terrible de una masacre al mes. En varias ocasiones, como en el doloroso caso de Salvatierra, Guanajuato, el presidente injuria y victimiza a los muchachos asesinados al plantear que el consumo de drogas provocó la violencia que les arrancó la vida. Sepa usted, presidente, que ningún joven, consuma o no consuma drogas, debe morir asesinado. Además, cuando no los criminaliza, se burla con crueldad de la situación, como fue el caso de los jóvenes del lago de Moreno, Jalisco. Ya que ante la pregunta de un reportero sobre el caso, respondió con un chiste, minimizando la tragedia. ¿Se acuerdan cuando dijo que no oía? Sus justificaciones de la violencia y las masacres solo pueden ocurrir en la cabeza de un hombre sin corazón y brutalmente irresponsable. Ese México de las 61 masacres de jóvenes es el México pacífico de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.